Compartir este momento tan emocionante en este hermoso homenaje a nuestros hermanos de la vida. Muchas gracias, Mario. Voy a estar con esta canción que a todos les gusta. Mira como se me pone la piel cuando te recuerdo Por la garganta me sube un río de sangre fresco de la herida que atraviesa de parte de mi cuerpo. Tengo clavos en las manos y cuchillos en los labios Y él ha sido una corona hecha de la fila de negro. Mira como se me pone la piel cada vez que me acuerdo Que soy un hombre casado y sin embargo te quiero. Que soy un hombre casado y sin embargo te quiero. En tu casa en mi casa hay un muro de silencio, de ortigas y de chujeras, de cal, de arena, de viento, de madres, selvas oscuras. En el libro yo serás hecho, un muro para que nunca lo pueda saltar el pueblo Que está rondando las llaves, que guarda nuestros secretos. Y yo sé bien que me quieres, y tú sabes que te quiero Y lo sabemos los dos, y nadie puede saberlo ¡Dale Martín! 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 Tengo que besar a mi niño, a mi niño el más pequeño, y cómo lo besarías, ay virgen de los remedios, que fue la primera vez que a mí me dices un beso. Yo llegué corriendo a mi casa, alce a mi niño del cielo, y se quiere vivir como una gran lena, sechuga en su cara de alma, por el amor de Dios, y busca tu beso. ¡Mario! ¡Gracias, Mario! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!